Miles de alumnos de todo el mundo se han formado en nuestra escuela. Estos testimonios son solo una pequeña muestra. Me di cuenta que yo estaba trabajando mal con los perros. Yo antes trabajaba entrenando perros de asistencia y de terapia, y daba terapia con perros. Y siempre sentí que algo estaba mal, que había algo que no me checaba. O sea, había algo que no me checaba. No era lógico para mí entrenar a un perro con salchicha o con algún tipo de premio de comida. Entonces, ya tiene que haber algo más. Ni modo que una persona con discapacidad le esté dando premios a su perro cada vez que le hace algún servicio. Claro. ¿Verdad? Y me abriste el mundo, me abriste el panorama completamente. Sí. Y empecé a... No, 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 contémosle a la gente que muchas veces se dice, bueno, se empieza con comida y después se va retirando de a poco, pero la realidad es que nunca se retira del todo, porque son, tal vez ser conductas y ser superficiales, donde se retira el premio de comida durante un tiempo, se empiezan a extinguir rápidamente. Entonces, en realidad nunca se puede retirar del todo la comida y queda la cosa ahí, ¿no es cierto? Así es, siempre queda la cosa ahí y siempre tienes el riesgo de que el perro te falle en algún momento. Claro. Siempre. A mí me llegó a pasar varias veces, porque también monté un espectáculo para niños, para fiestas infantiles, con los perros que hacían, que hacían este, ¿cómo se llama? trucos, bailaban y cosas de ese tipo, y siempre había el riesgo de que algún día el perro no quisiera trabajar, no quisiera hacer las cosas. Ahora no, ahora los perros siempre salen motivados, ya no hago eso, pero cuando me ha tocado en algún día del niño que me invitan, ocasional o cosas de ese tipo, siempre el perro va motivado a trabajar. Monté mi centro de rehabilitación de conducta, empecé yo a trabajar en mi casa con perros de amistades, que yo veía que tenían problemas graves de conducta, y dije, bueno, vamos a empezar a aplicar lo que aprendí con Orlando, y funcionaban las cosas muy bien, muy bien, y fui creciendo, creciendo, hasta que me vi en la necesidad de cambiarme a un lugar más grande, y compramos un lugar, mi esposo y yo, y ahí tenemos nuestro centro. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora.